Este evento es cortesía de Teleinca, en cadena con el mundo. Vamos a todos ustedes a apertura formal a lo que es este 70 aniversario. De fundación de nuestro Cuerpo de Bomberos, Coronel Santana Reyes. Aquí estamos para unir nuestra fuerza, unir voluntades en favor del Cuerpo de Bomberos. También aquellos que se preocupan por el desarrollo de esta institución. Vamos a iniciar inmediatamente con la bendición. La bendición, poner esta actividad en manos del Todopoderoso. Y vamos a llamar al diácono Rafael Enríquez, que va a dar una bendición por estos 70 años de fundación de nuestro Cuerpo de Bomberos. Vamos puestos de pies, sobre sus pies, a recibir la bendición del diácono Rafael Enríquez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios sirve misericordia, que hace maravillas para que con todo su pueblo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón a Dios en acción de gracias por todos los dones con los que nos ha colmado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios, a Dios Padre Todopoderoso, por medio de Cristo, con el cual nos lo ha dado todo. Por haber sido hechos hijos de Dios, el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros, los que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Reconozcamos, reconociendo, por tanto, los dones que hemos recibido de él, nos disponemos a escuchar la palabra del apóstol Pablo, que nos dice, Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres, que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada les preocupe, sino que en toda ocasión y en oración y súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodia sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Demos gracias y alabemos a Dios, Padre Todopoderoso, cuya gloria el cielo proclama, cuya bondad ensalzan todas las criaturas y llenos de reconocimientos por los dones recibidos, digámosle, gloria a ti, Señor, por todos los beneficios. Padre bondadoso, que en Cristo tu Hijo nos lo ha dado todo, haz que nunca dejemos de alabarte. Tú que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, concédenos cantar siempre con el corazón y con la boca tus maravillas. Tú que preparas y dispones generosamente en favor nuestro signos incontables de tu amor, haz que en la recepción de los dones sepamos descubrirte a ti que eres su fuente. Tú que enseñaste a tus discípulos a compartir los bienes con los demás, haz que nuestros hermanos se beneficien también de tus dones para que puedas participar en nuestra alegría. Gloria a ti, Señor, por todos los beneficios. Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites, cuya bondad es un tesoro inagotable, te damos gracias por los beneficios que nos has concedido, implorando de tu bondad, que no abandones a quienes has escuchado y que nos dispongas para los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor, como los bomberos hacen uso del agua y también necesitamos tanto del agua, de la lluvia que estamos carentes de ella, vamos ahora a aspergar con el agua bendita para pedir a Dios que derrame confiosamente la lluvia sobre nosotros, así como también le pedimos que derrame las gracias abundantes sobre todos los aquí presentes, especialmente por este cuerpo de servicio. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicitamos a este benemérito cuerpo de bomberos que se entregan en cuerpo y alma por todos nosotros, por el servicio de los demás. También queremos pedir a Dios que bendiga a esta institución que desde los Estados Unidos se traslada y aporta, da la mano a este cuerpo de bomberos de nuestro municipio de Tenares. Muchas gracias y felicidades. Vamos entonces a escuchar el himno a la patria, el himno nacional, el himno de Prudón y de Reyes. ¡Gracias! 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 El himno de los bomberos. ¡Gracias! 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 Por este 70 aniversario de este cuerpo de bomberos, el coronel Santana Reyes. Aquí hay muchos recuerdos, muchas vivencias de muchos que están aquí en esta noche. Queremos saludar a nuestra mesa principal encabezada por la alcaldesa, la licenciada Andreina Español Balaguer. Vamos a darle un aplauso a la alcaldesa que nos acompaña esta noche. Licenciado Jonathan Casado, jefe de este cuerpo de bomberos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos acompaña también el coronel Núñez Vialet en esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Salutaciones especiales para José Espinal, para Roberto Núñez, y para JP. que nos acompañan esta noche que por 20 años están colaborando con este cuerpo de bomberos y otros que más adelante tendremos palabras para ellos también agradecer a los miembros de la prensa que nos acompañan en esta noche agradecer a ex jefe de bomberos que están aquí colaboradores del cuerpo de bomberos religiosos que nos acompañan y también al presente y al futuro que son los bomberos que están aquí esta noche con nosotros vamos para que den la bienvenida formalmente a esta actividad de los 70 años de este cuerpo de bomberos llamar a la alcaldesa la licenciada Andreina Español para que se dirija a todos ustedes en el marco de este aniversario del cuerpo de bomberos coronel Santana Reyes que se fundó en el 1949 específicamente el 19 de marzo hoy nuestro municipio está de fiesta nuestro municipio celebra los 70 años de fundado el cuerpo de bomberos de aquí de nuestro pueblo y los 20 años dándole la gracia a estas personas que por 20 años han estado ayudando a los bomberos de nuestro municipio como alcaldesa en representación de nuestro pueblo le damos las más grandes gracias a ustedes queremos que todos sean bienvenidos a este acto de celebración de nuestros bomberos que tanto se lo merecen jóvenes disciplinados jóvenes buenos jóvenes que están dando todo por su pueblo sean bienvenidos y bienvenidas pues vamos a presentar vamos a presentar en estos momentos una reseña histórica de lo que ha sido nuestro cuerpo de bomberos en esta trayectoria de 70 años vamos a tener algunos puntos específicos con algunas figuras que nos hablarán de lo que ha sido el cuerpo de bomberos en estos 70 años a consideración de ustedes vamos a ver el video la gente de Tenares se pregunta ¿cómo es posible que un señor que nació y se crió en Guayubín Montecriti sea inspector de sanidad en Tenares y era que Trujillo tenía la costumbre cuando algún empleado le fallaba castigarlo mandándolo a otro pueblo y ahí que de Montecriti vino José Peña Pacheco a Tenares como inspector de sanidad inmediatamente que llegó a Tenares se codeó con la persona pensante y con la juventud y así pudo en poco tiempo agrupar una cantidad de jóvenes que no pasaban de 8 a 10 y formó el 19 de marzo de 1949 hace 70 años los bomberos de Tenares inmediatamente que llegó y formó los bomberos que estaban ubicados en la calle Luperón cerca de la familia fuerte inmediatamente que llegó hizo nombramientos honoríficos y el doctor Concepción lo nombró coronel médico y así garantizarle don José Peña Pacheca a su bombero la la salud o sea que no tenían que pagar nada ni él ni la familia a través del doctor Concepción además Valerio Valeriano Rafael Crupote fueron miembros distinguidos del cuerpo de bomberos de Tenares cuando José Peña Pacheco contrajo matrimonio con Lourdes Morales y procrearon un solo hijo que fue Fernandito que se fue muy muy joven que se fue muy joven para la capital y viene con muy poca frecuencia aquí después que se fue José Peña como presidente como capitán de los bomberos le siguió bienvenido González que lo mandó Trujillo de Villa Altagracia aquí como síndico inmediatamente pasó a ser el capitán de los bomberos luego de bienvenido González vino Francisco Tavera síndico también y formó parte como capitán de los bomberos y se hizo una rutina que todo el que llegaba como presidente como síndico a Tenares tenía que ser el capitán de los bomberos los bomberos de la Luperón que fue donde se iniciaron pasaron a la Constitorial la Constitorial era el nombre que se le daba a los palacios de los ayuntamientos Constitorial era así se llamaban los los ayuntamientos de España y como España pues que nos colonizó a nosotros nosotros cogimos el mismo nombre de como le dije de la Constitorial en el 1937 don Aníbal García la construyó y el 14 de marzo de 1960 un grupo de jóvenes de aquí de Tenares quemó el palacio municipal y se salvó los bomberos porque estaban en la parte trasera y el incendio no le tocó a ellos además de José Peña Pacheco otros fundadores de aquí fueron Maguán Maiximino González Garibald de Catellano Angito Tavera y Luis Iber esos son los miembros fundadores que se trasladaron a la Constitorial que se quemó luego al quemarse el ayuntamiento que inclusive hay un dato curioso que la la bicicleta que tenía Luisito Jiménez se quemó dentro del local también al quemarse el ayuntamiento la mayoría de la documentación se perdieron y se salvaron algunas porque el primer tesorero de Tenares en 1928 don José Tavar que fue su tesorero cuando el incendio él ya había había podido recatar sacar copias de varios documentos y llevándoselo a su casa y luego Ramia Tavar la hija de don José Tavar me contribuyó a mí con mucho de esa noticia histórica me me llamo Juan Evangelita Costa Olivares alias Maguán yo fui de los iniciadores del cuerpo de bomberos de aquí de Tenares nosotros ingresamos al cuerpo de bomberos en el año 1948 el 19 de marzo de 1949 y de ahí para adelante nosotros estuvimos alrededor de la ciudad ayudándolos que se podía pero no teníamos gran no teníamos grandes proyectos para esa época con el cuerpo de bomberos porque éramos muy pobres el ayuntamiento no tenía recursos pero nosotros pudimos conseguir con mucha fuerza cuatro juegos de bomberos de manguera y con esa manguera podíamos suscitir lo que pudiera pasar en la comunidad en esa época aquí lo que había era una planta eléctrica que la prendían a las siete de la noche y se apagaba a las diez y media de la noche por un señor que se llamaba Luis Morin entonces el síndico de esa época era el señor Peña Pacheco fue el señor síndico que fue fue síndico y fue el sanidad de aquí ese fue el primer síndico que tuvimos este cuerpo de bomberos en esa época el ayuntamiento compró una sirena una cajita fue a la capital a la a la a la a la ferretería americana y compraron una sirenita de pedal de pedal era que uno le daba con una manigueta la la tocábamos cuatro veces al día a las siete de la mañana a las doce del mediodía y a la una y media y a las cinco pero para subir a esa sirena hicimos unas escaleras y subíamos allá entonces yo subía y yo era el que daba las maniguetas para que sonara la sirena la sirena se oía en la comodidad entera porque Tenar era un pueblecito que lo que tenía eran tres calles esas tres calles recorrían todo y se oía entero la ciudad esa sirena entonces nosotros por eso combinábamos los bomberos y así después que yo salía de tocar mi sirena me ponía ahí de servicio a hacer lo que hubiera que hacer yo era después de sirenero era el que aguantaba la manguera cuando había que utilizarla yo era de los que habíamos ahí poca gente porque nada más en esa época éramos diez bomberos el suicidio que nos daba el ayuntamiento a nosotros era la cédula nosotros no cobrábamos dinero en esa época todo era gratis pero teníamos no tenían respeto y éramos respetados para nosotros lo que sí que nosotros íbamos por ejemplo a Salcedo a Macoría a esas partes nosotros nosotros lo que llevábamos era el uniforme y los viajes nos lo daban gratuito porque éramos bomberos por eso era que nosotros podíamos suscitir en ese cuerpo de bomberos no teníamos camiones de bomberos nosotros nos transportábamos en camionetas a sitios donde había que hacer servicio eso a lo mucho tiempo fue que nos llegó un camión de bomberos ya cuando ya teníamos algunos 3 o 4 años habíamos 10 bomberos en esa época ¿te recuerdas los nombres de esa persona? muy pocos porque miren en esa época era Garibaldi Catellano Angito Tavera Maizimino González Maizimino González y Juan Acota que era yo pero los otros no me recuerdo porque ya eso hace tanto tiempo imagínense estamos en el 2019 y eso fue en el 1949 ¿cuántos años hay de ahí para acá? hay muchos años pero ya yo soy demasiado viejo yo tengo 86 años cumplidos bien trabajados para mantener mi familia mía y de mi mamá ¿qué edad usted tenía en ese tiempo? en esa época tenía yo 17 años yo nací en el 1932 27 de diciembre de 1932 al 49 tenía 17 años yo le diría a los bomberos de esta época que ellos tan por ejemplo como si fuera un cuartel de policía porque a ellos le pagan suerdo no sé si le darán los uniformes que a nosotros no nos lo daban y ganan algo no como nosotros que no ganábamos nada que se porten bien que sean bien y que requieran que se den cuenta que estamos en una comunidad que nos quieren mucho a los bomberos y nosotros los queremos a ellos por ejemplo yo venía el alcalde venía de Arroyo Seco y nos decía que había una casa que se estaba quemando yo una vez venía íbamos donde Jesús Pañuel o donde Forza usaba y esa gente nos enviaban en los vehículos de ellos con los bomberos para allá y allá nosotros podíamos susitir porque no había no había hidrante por esos sitios de por ahí lo que teníamos era que coger para el río y a tirarle agua coger para el río y tirarle agua con cubo y ya usted sabe como era la cosa con cubo era que ustedes apagábamos los fuegos porque para esos sitios para allá aquí en alrededor me doy de por aquí era que habían dos o tres hidrantes que se conectaban de los hidrantes se conectaban esa manguera y podíamos coger el agua pero por los campos no era a puño limpio que nosotros hacíamos eso así mismo señores vamos a recibir las palabras de agradecimiento del licenciado Jonathan Casado que es jefe de nuestro cuerpo de bomberos vamos a recibirlo con un fuerte aplauso porque muchas sorpresas primero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos cede de poder compartir y ciertamente como decían en las las fílmicas cuerpo bombero de Tenares nace el 19 de marzo de 1949 como está por decreto establecido que el día del bombero dominicano es el el segundo domingo de marzo casi nunca hacemos esta actividad porque como coincido está muy cercana a la fecha lo que hacemos es una actividad conjunta celebramos el día del bombero que como es el segundo domingo casi siempre es 9 10 11 o 12 de marzo y como está tan cercano pero no quisimos desaprovechar la oportunidad que nos visitaban en este momento para este tiempo nuestros amigos compañeros que en sus inicios fue la asociación hispanoamericana de bomberos del condado de Hudson y de Jersey la ciudad de Jersey y cumpliendo ellos 20 años de su llegada a este municipio quisimos hacer una nueva actividad porque hoy estamos al frente de la institución mañana puede ser otro y la vida es así los espacios lo cubren personas tras la otra Dios ha puesto la oportunidad de que yo esté al frente de la institución y me tocó a mí y con agrado lo acept y humildad que coincidamos en 70 años de inicio de nuestros bomberos en este municipio y los 20 años de los muchachos que llegaron aquí en el 1999 yo recuerdo como ahora y debo mencionar una persona que es compañero que está en los Estados Unidos Vicente Reynoso que fue quien hizo el contacto con ellos y a partir de ahí ellos se enamoraron de Tenares y de aquí desde este pequeño municipio han podido traer muchos equipos y con ellos muchas otras localidades muchos cuerpos de bomberos de nuestro país han recibido grandes beneficios a raíz de la relación de esos amigos que nos acompañan en esta noche recuerdo con agrado yo pequeño cuando veía a los bomberos incluso yo llegué si no más recuerdo ver en carretillas que llevaban la manguera hacia los hidrantes conectaban los hidrantes entonces le entregaban la manguera y ahí se atacaban el fuego nosotros gozamos por qué no decirlo de unidad de emergencia y gracias a ustedes que son lo que han hecho posible que aquellas cosas que se carecían en ese momento hoy podamos podemos tenerla y poder brindar a la ciudadanía un mayor trabajo con eficiencia y de calidad hasta aquí Dios conoce el corazón de cada persona y yo sé y agradezco a Dios esta oportunidad de poder decirle a ustedes muchachos muchísimas gracias que Dios la bendiga grandemente y que le dé grande fruto a usted y a su familia porque los bomberos nuestras esposas cuando salimos de una emergencia no saben si llegaremos y son tan sacrificadas como nosotros también que cubrimos una emergencia pero cuando salimos nuestras familias oran para que regresemos así que muchachos muchísimas gracias que Dios les siga bendiciendo grandemente y que esta hermandad que inició hace 20 años permanezca 20 años más y que podamos ver muchísimas gracias buenas noches vamos a pasar a una parte que es muy importante ser agradecido es una cualidad que muchas veces como seres humanos olvidamos pero que hay que reconocer y hay que agradecer por eso en este momento el licenciado Jonathan Casado junto a la alcaldesa Andrina Español van a ser merecidos reconocimientos a nuestro canal matriz HMTV y comentaba con Maguan que recuerdo Maguan yo pequeñito y un dato aquí Maguan es maestro conductor y aquí si no hay 500 está cerca de 500 viviendas construidas por ese señor en este pueblo pero lo mejor de eso que la casa donde me crié la hizo Maguan que bueno es tenerlo aquí todavía cuando nos surge la idea te voy a hacer una reseña porque para hablar hace un resumen de 70 años no es fácil y agradecemos a los amigos del canal 33 que nos a Sandy Ortiz a Felito se me escapa tu nombre Miguel Miguel Ramos que estuvieron dispuestos siempre hicieron el trabajo que ustedes vivieron ahorita pero me sorprendía cuando previo a eso yo había conversado con el autor Tite Concepción que también tenemos que agradecerle que no está presente porque Tite tiene una condición de que él se acuesta a las 7 de la noche medio que hiciera estar porque yo no rompo con esa rutina pero él mencionaba a Maguán y yo comentaba con Roberto yo decía oye en ese momento donde Tenares era pequeño pero ha sido una tradición y por eso ustedes me escuchan que todavía a la fecha a lo mismo en los mismos horarios se toca una sirena en este pueblo eso es un patrimonio de este municipio que ha permanecido en estos 70 años y que queremos y hemos decidido mantenerlo siempre pero que bueno que una persona que fue el primer sirenero de este pueblo quien tocaba la sirena se subía en la escalera a tocar está con nosotros y honra a quien se lo merece por tal razón queremos invitar a Maguán que pasa aquí delante que queremos con toda la alcaldesa la doña sea la doña sea sea la doña la doña la doña la doña cuerpo de bomberos Tenares 70 aniversario reconoce a Juan E. Acosta Olivares por sus años de labor de bombero y ser el primer sirenero en Tenares dado en Tenares provincia hermanas Mirabal el 25 de abril del 2019 coronel Jonathan Casado intendente general para nosotros es un orgullo grande Maguán estar aquí esta noche con usted entregándole este reconocimiento ya que usted es parte de nosotros de nuestro pueblo y su familia yo recuerdo hace unos días pasados cuando celebramos el día de bomberos quien me trata y me conoce saben que tengo un temperamento un poco fuerte pero eso es para esconder lo blandito que yo soy de corazón y a mí las lágrimas las tengo siempre cerquita por eso trato de no en estos momentos donde llena la emoción no tratar de no ver mucho porque fácilmente terminamos el evento rápido pero queremos de manera especial llamar a los muchachos de la Fundación 9-11 y decirles con este pequeño obsequio aunque de poquito pero decirles a ellos y con ellos a los demás compañeros que no tuvieron esta oportunidad aquí que ciertamente agradecemos ese esfuerzo sabemos el sacrificio y la dedicación de ustedes y venir año tras año a compartir con nosotros con la provincia eso vale y nosotros queremos decirles con este pequeño obsequio que Tenare lo tiene presente y le aprecia de todo corazón el Cuerpo de Bomberos Tenare en su 70 aniversario se agradece a la Fundación 9-11 por sus significativos y valiosos aportes a nuestra institución la de Tenare de la provincia de Panamera Val a los 25 días de abril quien les habla intendente general muchísimas gracias Roberto y que compartan esto con los demás compañeros muchas gracias aplausos tráiganse un poco esperando gracias lo que me conoce lo que me conoce sabe que no sirvo para hablar pero voy a poner a espinar porque es el que sirve para hablar yo lo que me quiero decir que nosotros en realidad nunca esperamos este tiempo así cuando Vicente Reynoso se acercó de nosotros simplemente pidió una par de botas nada más si usted tiene una par de botas que no están usando y entonces ahí él y el capitán se pusieron a hablar y nunca iban a creer que esto se iba a poner en lo que estamos hoy 20 años de poder pasear por todo el país trayendo fugones de equipaje o equipos de bomberos enseñanza camiones y ambulancias para nosotros es un honor sinceramente yo me siento un poquito nervioso porque como le digo no esperaba esto entonces solamente me recuerdo cuando hasta Jonathan que era bombero aquí 20 años atrás y una locura ya sabe que ahora de estos chamaquitos aquí que se fajaron estos últimos tres años que estuvimos nosotros participando aquí en la provincia también el primer jefe la primera cara que vimos aquí Jorge Pichardo que nos brindó todo nos enseñó la realidad de este país cosas buenas y cosas malas pero todo positivo siempre con orgullo le digo a la gente allá en New Jersey que ellos me preguntan dónde tú eres yo le digo de las agüitas entonces para mí sinceramente un orgullo del corazón quiero darle las gracias a Jonathan que como te dije lo conocí como bombero aquí en este pueblo en este municipio y quiero darle las gracias a la alcalde y el comité y todos ustedes por estar aquí con nosotros muchísimas gracias de corazón gracias me pusieron en un momento que no lo esperaba pero yo quiero que todos sepan que detrás de esta cara que no tan bonita somos hay un comité en los Estados Unidos que de costa a costa nos hace llegar donaciones que mandamos solamente no a este país mi país República Dominicana sino también a todo el mundo y nosotros somos la cara de la organización por ahí muchas otras manos que día a día hacen esas donaciones llegar a nosotros y nuestra familia mi esposa presente gracias por tolerarnos y usar nuestras vacaciones para darle enseñanza en el mundo entero y para mí nada yo estoy ayudando mi casa es como hacer la tarea del hogar la gracia le doy a ustedes Roberto que es puertorriqueño y que es americano que vienen a mi país a dar enseñanza es decir yo soy un hijo más y por ende gracias a todos quiero que sepa que JB también es americano tuvimos mucha mucha suerte de conocer a este señor porque él se dedica más que nunca en la zona sur de nuestro estado a conseguir la bonación entonces él no conoce a nadie pero todo lo que hace lo hace del corazón y sin él la realidad de la fundación de Guadalajara se le hace muy difícil porque él tiene dos fugones llenos de equipo y nosotros mandamos fugones a Sudáfrica Argentina Paraguay Uruguay aquí en República Dominicana y es por él porque él tiene unas conexiones que fue ex jefe en su municipio y 50 años sigue trabajando con los bomberos así que yo sé que no quiere decir nada pero quería para que todo lo conozca JB es la mano derecha de nosotros desde que nos llegó a la a la mente en esta actividad y dije no puedo pasar por alto a todas aquellas personas que antes que yo pasaron por aquí y pusieron su elemento de arena por eso queremos llamar a nuestro amigo Jorge Pichardo que queremos hacerle un pequeñito obsequio Jorge fue uno de los jefes de bomberos que compartimos siendo yo bombero Jorge fue jefe un hombre fogoso decidido y dedicado con cuerpo y alma todo lo que se propone Jorge queremos decirte que muchas gracias muchas gracias por permitirnos compartir contigo esos espacios aquí en esta institución queremos hacerte este pequeño obsequio para mí es un honor esta noche estar aquí representando a estos muchachos que 20 años atrás decidieron venir aquí decidieron venir cuando nosotros no teníamos nada y ellos nos dieron mucho esos fueron las personas que cuando lo que nos dieron como utensilio era tan valioso como lo que nos enseñaron que era la parte más necesaria porque no solamente hacen las donaciones la parte más importante es que aparte de las donaciones traen las intrusiones y hay que dedicarse totalmente a eso y tener mucha fuerza de la gente porque eso cuesta cuesta dinero cuesta tiempo y cuesta espacio que ellos tienen que sacar de lo de ellos para venir aquí a Roberto le agradezco que a Roberto le agradezco que esos 20 años que nosotros tenemos juntos nunca ha faltado una comunicación entre nosotros dos quizá duramos una semana dos semanas un mes sin comunicarnos pero siempre estamos presentes y Roberto es uno más de mi familia porque cuando yo estaba aquí comencé a construir mi casa y ese equipo salieron conmigo y entraron 500 blogs en una noche de afuera hacia adentro de la construcción porque yo para poder estar con ellos el día siguiente tenía que dejar eso en la casa para que pudieran trabajar y ellos salieron con su equipo y me ayudaron y entraron su 500 blogs en una noche lo entramos todos una casa que es un espacio de ellos porque cuando vienen a este país siempre 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 pasan por allá de manera que tengo que agradecerle mucho a José a Rafael a Andy a José Cruz sí José Cruz Andy Héctor y muchos que han venido que solamente pasan una vez que vienen dos veces que a veces no pueden volver pero sí son muchos los que han pasado por aquí Roberto JV José Espinal ellos saben que tienen un espacio me sirvió de gusto que antes de ayer llegaron a mi casa y me llamaron y me dijeron ¿a dónde tú andas? estoy aquí en tu casa no me avisaron pero ellos sabían hasta cómo entrar a mi casa y se quedaban ahí y si tenían que dormir dormían allá porque esa es su casa y este es su pueblo porque Roberto cuando tú le preguntas de dónde él es de República Dominicana y de Las Agüitas a veces se le liga porque dice Las Agüitas pero es Las Agüitas pero sí buenas noches y bienvenidos ustedes que siempre van a estar con nosotros yo espero que esa amistad y esa comunicación nunca nos falte muchas gracias bien pues continuamos como decía en principio habíamos convocado a todos los jefes de bomberos que me antecedieron pero yo iré mencionando sus nombres y luego le guardaremos sus regalos quiero mencionar también al compañero Leandro Valeriano Ramos cariñosamente moreno que pido pues aplausos para él aunque no esté presente a la visla que me ayude aquí con esto lo pueden guardar ahí solamente área de mención los que no están presentes nos comunicamos pero no sé qué pasó que no enviaron un representante también cuando yo ingresé a los bomberos en el 1995 mi capitán Ramón Antonio Cordero Toñito él es jefe de los bomberos entonces a Toñito también que nos comunicamos con su familia pero están todos también en los Estados Unidos pero lo que hicimos también agradecer si hoy tenales tiene la unidad de emergencia que tiene el camión se debe al ingeniero Handel Vargas que hizo grandes aportes hizo su su trabajo para que hoy estuviera también la unidad de emergencia en este pueblo así que también para el compañero amigo Handel Vargas su obsequio en esta noche a una persona que yo le voy a encomendar a a Roberto que se la haga llegar hacía mención de él quizás si sin esa persona no hubiese llegado a pedir la vota nosotros no tuviéramos lo que tenemos ahora así que también Roberto me hace llegar a nuestro amigo de siempre Vicente Arrinoso por ese gran esfuerzo de su trabajo en beneficio de nosotros que nosotros también les recordamos con cariño y le tenemos gran aprecio así que recibe Roberto y su grasa Arrinoso se lo entregará este también es regalito queremos una persona que aunque está siempre calladito por el asunto del idioma bien decía Roberto sin él es casi imposible poder cubrir la necesidad yo quiero que usted le diga a JB que nosotros le hemos tomado en cuenta y sabemos ese esfuerzo que ha hecho y queremos hacerle este humilde regalo para que lo tenga allá en su casa y recuerde que nosotros también le queremos mucho bien un aplauso por favor también una persona que tiene una característica especial yo nunca lo he visto bravo y después me está mirando ahora y no hay sabe o sé también tu regalo con mucho cariño esa dedicación ese empeño que tú haces con la alegría que tú enseñas que hemos querido darte también tu regalito que sé porque también te tenemos presente y te apreciamos mucho bien y por último miren desde miren dice la Biblia que hay que reconocer los hombres y en vida hay que se hacen los grandes obsequios por pequeños que pueda parecer y esta es una persona que yo quiero y quiero que sea Roberto que me sirva de canal para que le entregue esta humilde placa que hemos preparado y que cuando llegue a su casa le diga a su esposa mira me enviaron esto para que lo comparta contigo y es a ti Roberto gracias por todo tu esfuerzo empeño comparte con tu familia este pequeño obsequio y sepa ella que nosotros también que tú tienes una familia más aquí que te cuidamos y te queremos mucho de todo corazón así que Roberto dice así por su entrega y vocación de servicios y beneficios de nuestra institución gracias Roberto gracias humildemente gracias nosotros conocemos de los amantes del café que son ustedes y el café se bebe en taza los dominicanos acostumbramos a pintar café una tacita pero en los Estados Unidos se bebe una taza y el que ve el volumen del cuerpo de José sabe que no bebe café en tacita por lo que queremos hacerle un obsequio de este encuentro a cada uno de ustedes gracias cuerpo 70 años bombero Ternal 20 años de la fundación gracias por tu entrega José Espina mire aunque no está presente pero cuando viene o desde el momento de que llegó a República Dominicana hicimos una gran amistad una persona también entregada parte del equipo yo creo que ustedes me le hagan llegar a Andy también su taza se le llega gracias Andy Asís y también es más fácil y gracias a Dios a los norteamericanos por eso decir JB porque John Bella no sé yo no sé como les dice yo quiero que los muchachos me vayan a calentar un poco de agua porque tengo que hacer una presentación y también Roberto yo sé que tú tomas café esa es tu taza también muchísimas gracias muy amable lo de ustedes están guardados y como todos conocen o supieron o se dieron cuenta vieron por la televisión hoy esta mañana estuvimos en en un canal de televisión y nos tomaron una fotografía yo quiero aunque se vea así vamos a esperar que llegue el agua caliente esa es una taza mágica que solamente cuando se está tomando bebida caliente es que muestra que es lo que lo que está en la imagen vamos a esperar y despido y así con esto y gracias Manuel por asistirme en esta noche bueno señores vamos a dar un fuerte aplauso por todas estas emociones que hemos estado viviendo en esta noche en el marco de estos 70 años de fundación de este cuerpo de bomberos que es realmente una noche mágica pues ya en breves instantes vamos a entrar en camaradería vamos a degustar esta rica cena que desde hace rato ha estado oliendo ha estado oliendo muy rico parece que está muy bueno de almuerzo y que ellos nunca fallan bueno nos sentimos muy dichosos porque no esperábamos esto nosotros simplemente queríamos compartir con los bomberos de Tenares Villa Tapia y Salcedo como siempre tenemos nuestro proyecto para 3 años aquí y sinceramente nos sentimos muy muy humildes para recibir esta cosa la realidad es que no tengo palabras para agradecerle a la gente de Tenares y el cuartel de bomberos y también el jefe de bomberos por todo lo que nos hizo para nosotros muy amable ¿alguna exhortación a los muchachos de aquí del cuerpo de bomberos? si lo quiero mucho a ellos ellos saben que con nosotros pueden contar y cualquier cosita estamos a su orden siempre Roberto Núñez presidente de la fundación 9-11 bomberos 16 y 9-11 el mero hecho de tenernos en cuenta fue algo muy especial y quiero que todos sepan que fue totalmente una sorpresa por el comandante Jonathan no teníamos ninguna idea que eso iba a pasar simplemente creíamos que íbamos a celebrar con ellos el regocijo de su 70 aniversario no sabíamos en sí que no iban a tomar en cuenta que también justamente este año la fundación cumple 20 años de servicio aquí a la República Dominicana Este evento es cortesía de Teleinca en cadena con el mundo